¿Qué es el servicio de rehabilitación? ¿Qué es el servicio de rehabilitación? Que aquí todos nuestros compañeros utilizamos para poder ayudar a los pacientes con sus molestias, con sus dolencias, bueno quizás no a sanar en un 100%, pero sí ayudarles a que aprendan a sobrellevar, a darles un mejor estilo de vida. Un accidente automovilístico. ¿Hace qué tiempo te pasó eso? Hace ya tres años. ¿Cómo te ha servido la fisioterapia dentro del hospital? Me ha ayudado en mucho, en demasiadas cosas. Yo quedé postrado en una cama y para hoy en día poder andar caminando, gozando la vida, me ha ayudado bastante. Y para poder acceder a este servicio se requiere la interconsulta de un médico especialista, tales y como son los traumatólogos, porque ellos están en la facultad y poseen las herramientas necesarias para poder dar un diagnóstico, con el cual nosotros como fisioterapeutas, como licenciados en fisioterapia, nos vamos a dar una guía para poder planificar un tratamiento, para poder establecer un tratamiento físico, ya sea con agentes físicos o con actividad física. Esa es la importancia del diagnóstico de un especialista para poder acceder a este servicio. Y una vez que adquieren ese diagnóstico se les da una cita para que puedan ser evaluados en donde se les va a planificar el tratamiento y posterior a esto se les asignará un horario en el cual deberán asistir puntualmente y con las indicaciones que se les dé en la primera cita. Es todo bien, todos los licenciados atentos, yo ahora ya no he venido por la columna, sino me operaron por el dedo, casi ya toda la vida. Y son muy atentos, lo mismo cuando toca devolver, ellos nos agendan en ese día, tienen una paciencia, le digo grande, todos los licenciados de rehabilitación. Y hacemos la rehabilitación de lunes a viernes y a la horita que nos toca ya nos dan el paso y cada licenciado nos atiende con qué enfermedad estamos. El hospital Puyo atiende de lunes a viernes, excepto fines de semana y feriados, desde las 7 y media hasta las 4 y media de la tarde. Se brindan atención en turnos de 50 minutos por paciente. Aproximadamente se está atendiendo un promedio de entre 90 y 100 pacientes por día. ¿Cuántos profesionales? Contamos con la licenciada Joana Huachamín, que es la terapista ocupacional. El licenciado Darío Acosta, que es el encargado de terapia respiratoria por el momento en la sala de cuidados intensivos y en la sala de hospitalización COVID. Contamos con la terapista, con el licenciado, perdón, Carlos Luna, que es el encargado de terapia neurológica. Y con el licenciado Alex Padilla, la licenciadora Isai Lema, la licenciada Daisy Jaramillo. Y mi persona, Giovanni Pilla, que somos encargados del área de terapia física. Y también contamos con los servicios del señor Lenin Robles, que es el auxiliar de nuestra área. Estoy acudiendo desde las 34. Ya llevo 5 sesiones. Hoy es mi quinta sesión. ¿Cómo ha sido el comienzo? ¿Algo novedoso, diferente? ¿O ya es su segundo parto? Es mi segundo parto, perdón, pero en mi primer parto no tuve estas sesiones de psicoprofilaxis y esta vez tuve la oportunidad. Y me parece algo muy bonito que las mamitas puedan sentir, puedan venir y aprender. Me ha impactado más lo que es las técnicas de respiración. Eso es lo que me ha servido mucho. Cuando uno se siente como que estresado, agobiado, con algún dolor. Es como que estas técnicas de respiración y los ejercicios como que me han ayudado bastante a relajarme. Y bueno, les invito a todas las madres que están pasando por su embarazo que vengan y sean partícipes de esta terapia. Bueno, yo soy cliente vieja ya. Ya soy años que aquí ando. Todos estos momentos, hasta hoy día también ya estamos. Sí ha sido todo bueno. Agradecidamente todos me han ayudado, todos me han apoyado. Aquí no he visto de mala cara, de nadie. A nosotros como somos tercera edad. Toda atención hemos tenido. Gracias, señor. Estos señores me ayudan muy bien. ¿Qué lesión tiene usted? Yo tengo el problema del lombaje, el bracito, la espalda del lombaje. Pero tiene todito esto. Ya no valimos ni para trabajar. ¿Cuántas veces a la semana asiste acá a la terapia? Toda semana.